Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Cuida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he aspectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Quisiera decirte que ya no te he necesitado Que de otra persona estoy enamorado Pero son mentiras que me da el alcohol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Y la vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches me saben a puro dolor ¡Oh!